¡Hola, hola, 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 hola gente de Marchivo! ¿Cómo están? Espero muy bien. Una vez más les habla el profesor Marco para enviarles motivación, energía para que se mantengan o empiecen a entrenar y también para brindarles nuevo material de entrenamiento. Antes de iniciar, ya saben, les digo un saludo de agradecimiento al gobierno regional, consejo regional, corporación de deportes Rancagua y también a deportes Marchivo. Chiquillos, chiquillas, voy a hacer una demostración rapidita de los ejercicios que les voy a demostrar el día de hoy para que se hagan una idea. El número uno va a ser una combinación de sentadilla explosiva y desplazamientos tipo cangrejo y repito arriba, una sentadilla, una explosiva y desplazamientos laterales. Bien, ya voy a dar más especificaciones sobre qué hay que tener en cuenta en cada ejercicio. Estoy haciendo una breve pasadita de qué son los ejercicios que vamos a ver hoy día. El que acabas de ver entonces, el ejercicio número dos va a ser estocadas alternando la pierna. Bien, ejercicio número dos, estocadas. Ejercicio número tres y vamos a usar la silla de la casita. Bien, nos vamos a sentar, anulamos fuerza de brazos. El pie va a buscar el centro para tener un mayor equilibrio. Voy arriba, me siento, cambio. Bien, estas se llaman sentadillas pistol squat con uso metodológico de la silla. Ese fue el ejercicio tres y el ejercicio cuatro y cinco. Vamos a tener aquí, rodillas flexionadas, levantamos cadera, activo la zona lateral de la zona media, extensión arriba y busco. Uno, dos, tres. Bien, recuerden que vamos a estar trabajando bajo tiempo de esfuerzo y tiempo de recuperación. Ejercicio número cinco para el otro lado. Subo cadera, extiendo arriba y busco. Uno, dos y tres. El cuello siempre buscar que quede alineado con el resto del cuerpo. ¿Dale? Esos cinco son los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy, continuando con la metodología de timing. La recomendación a nivel general va a ser 30 segundos de esfuerzo por 30 segundos de descanso. El que quiera plantearse a modo de desafío lo va a ser 40 segundos de esfuerzo por 20 segundos de descanso. Al igual, por ejemplo, que en el ejercicio uno, tenemos sentadilla, sentadilla y la otra es una explosiva. La segunda que es explosiva va a quedar para las personas que quieran hacer del entrenamiento un desafío. Para los que van de forma más progresiva, lenta y consideran que hacer una sentadilla es un buen trabajo para ellos, entonces hacen dos sentadillas y el desplazamiento tipo cangrejo. ¿Bien? Esta información la doy por el hecho de que el material llegue a muchas personas. Es importante dar esta recomendación porque cada entrenamiento debe ser individualizado. Eso es lo más óptimo. ¿Bien? Entonces te dejo esas dos alternativas, esos dos niveles. Recomendado, 30 por 30 y desafío va a ser 40 segundos de esfuerzo por 20 segundos de descanso. ¿Bien? Entonces, recuerda, antes de iniciar cada rutina debemos hacer una activación. Aquí está el triángulo del entrenamiento. Activación, parte central y vuelta a la calma. Así que vamos a comenzar. La barra hacia arriba. Hoy el énfasis de trabajo está en miembros inferiores y también un poco de zona media. Así que va a ser importante lubricar articulaciones inferiores, despertar la musculatura de miembros inferiores. Subir la temperatura corporal general y prepararse mentalmente. ¿Bien? Entonces, esta es una pasadita, un refresco de la importancia de la activación. Vamos con jumping jacks, un ejercicio muy clásico, muy conocido y muy eficiente para hacer activación. Al igual que el skipping. taloneo, son formas de hacer ejercicio mucho más cardiovascular en el lugar, adentro de casa. Bien, vamos a hacer resortes. Excelente. Entonces, recuerda, hacer una buena activación va a ser fundamental que después des el máximo de esfuerzo porque ya tu cuerpo va a estar calentito, va a estar en óptimas condiciones para darlo todo en lo que va a ser la parte central. Ahora sí, pasamos a la parte central y te voy a reflejar el ejercicio número uno. Sentadilla. Siempre la sentadilla la vamos a hacer un poquito más del ancho de los hombros para tener mayor base. Recuerda que el peso va a los talones. Evitamos el levantamiento de talón, que el cuerpo baje de esta forma. El cuerpo debe bajar así. Ven, la rodilla no sobrepasa la punta de mis pies. Llevo el peso a los talones y busco el ángulo de 90 grados en la rodilla. Entonces, nivel recomendado. Doble sentadilla. Luego abajo, centro de gravedad siempre abajo. Y hacemos el desplazamiento tipo cangrejo. Y acá nuevamente dos sentadillas. Dale. Eso respecto al número, ejercicio número uno. El ejercicio número dos de estocada. Posición inicial. Manos en tu cintura. Para estabilizar el cuerpo. Vista al frente en un punto ciego. Bajo. La rodilla puede servir como referencia al momento de acercarse o tocar el suelo levemente. Hay que evitar que esto baje de forma bruja porque te vas a ir lastimando la rodilla. No la vas a pasar bien y le vas a hacer el quito al entrenamiento. Entonces, poquito antes que toque el suelo o que roce el suelo o también controla tu cuerpo al momento de descender. De esta forma, buscamos calidad antes de cantidad. Recuerda que la rutina que yo te planteo es por tiempo de esfuerzo y tiempo de recuperación. Por ende, las repeticiones van a ser subjetivas, individuales. A lo mejor alguien va a hacer 20, a lo mejor otro 15, otro 10 y así. No importa la repetición, si va a importar que seas consciente de lo que estás haciendo y por supuesto des el máximo de ti y que seas perseverante, disciplinado. Y ojo acá, que te alimentes saludable. Antes del entrenamiento, durante y después. Todo el día, todo el día siguiente y el día subsiguiente y así. Es una cadena infinita que si tú no le pones atención a la alimentación, vas a andar siempre ahí nomás. ¿Dale? Y vamos al ejercicio 2. El ejercicio 3. Recomendación. La silla pegadiza en la pared para que no se mueva. ¿Bien? Atención acá. Vamos a anular los brazos, el impulso, no voy a buscarlo así. Y lo otro que vamos a evitar va a ser el levantamiento del pie. Siempre una planta va a estar en el suelo, mientras que la otra rodilla extendida, activando cuádriceps y soba ciliaco. La mantengo en el aire y busco arriba. Tranquilo siempre, controlando tu cuerpo al momento de subir y al momento de la bajada. Sabemos que está la silla, pero hagamos ese esfuerzo al momento de bajar para no caer de golpe y obviamente exista un reclutamiento de fibras musculares al momento de bajar. Esas son las indicaciones. Evita hacer este balanceo y deja siempre un pie en el suelo, extiende bien la otra, activa el cuádriceps, baja y sube. Esto va a ser, mira, ojo acá, nivel desafío y nivel recomendado quizás para mantener mayor equilibrio al momento de bajar y subir. Bien, acá anulamos ese equilibrio. Para el ejercicio 4 y 5, procura siempre dejar el cuello, la cabeza, alineada con el resto del cuerpo. Lo demás, no creo que tengan algún inconveniente. Bien, lo voy a demostrar. Recuerda, posición inicial, flexión de rodillas, parte por subir la cadera. Quizás si esto es buen trabajo, te quedas ahí, vas probando de a poco. Un poquito más de trabajo y un poquito más de esfuerzo. Bien, recuerda, siempre el cuello alineado con la cabeza, evitar que se nos caiga de esta forma. Bien, tener la botella con agua a mano va a ser también fundamental para mantenerte hidratado antes, durante y después. Y recuerda, una vez hayas terminado la ronda, tienes de 2 a 5 minutos para descansar. Lo dejamos a criterio subjetivo y te voy a recomendar que hagas 2 rondas como mínimo hasta infinita. Todas las que puedas hacer, lo que tu capacidad te permita y también el tiempo. Pero, solamente haciendo una ronda de esto que yo te estoy transmitiendo, van a haber cambios considerables en tu composición corporal, vas a mejorar tu musculatura, vas a bajar tu masa de glifosa, la grasa que puedas tener como reserva, y vas a trabajar muy bien lo que es cardiopulmonar. Ya, al hacer intervalos de entrenamiento o modo HIIT, bien, te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y recuerda, solamente 5 minutos te va a tomar hacer esta ronda. Y ahora yo te voy a acompañar de forma virtual. Vamos a poner el cronómetro y arrancamos. Dale, vamos en 5 segundos a arrancar. Y vamos. 4, 3, y voy. Voy a hacerlo 40 por 20 en el nivel desafío. Bien, y recuerda que el nivel recomendado es 30 por 30 y en vez de hacerla con sentadillas explosivas, hace dos sentadillas tradicionales. Ahora sí, me concentro. Excelente. En la recuperación, no nos sentamos. Ya, vamos a hacer recuperación como tal, te vas a concentrar en oxigenar mucho más. Siguiente, 40. La respiración, inhalo y boto. Inhalo al bajar, boto. Importantísimo. Otro tip. Si necesitas más oxígeno, por nariz y por boca, simultáneo. Ahí está el frente, concentración. Muy bien, 20 segundos. Los dedico a la recuperación, no nos sentamos a ver el celular. No me desconcentro. Estoy entrenando con 5 minutitos del día que me va a tomar hacer la rutina. Tercer ejercicio. Y por eso hay que estar atento. Bien, arriba el pie. Para una mayor reactivación de tu cuadriceps. Excelente. 4 y 5. Hacemos el trabajo lateral de cadera. Y también de abductores. Abducción significa abrir, separar. Bien. Y para eso entra mucho glúteo mayor. Y la parte lateral del cuadriceps. Arriba, extensión. Y la parte lateral del cuadriceps. Excelente. Este me subió mucho la temperatura. estuvo muy muy bueno así que se nos recomiendo que duren los 40 segundos en el nivel de desafío y si son 30 segundos de todas formas lleguen hasta el final hasta esperar la indicación del cronómico arriba hasta acá y un micro descanso un microsegundo para volver con toda la energía ¿bien? va a sonar ahora en 20 segundos más el silbato de que se acabaron los 5 minutos y ese sería el workout por hoy 5 minutitos del día que te va a tomar llevar esta rutina a la práctica y como te digo intenta hacer más de una ronda ¿bien? te va a ayudar mucho más que si haces una pero si haces una al día de 5 minutos y luego al día que viene y el día que viene y lo mantienes en el tiempo en la semana en el mes en el semestre y el año te aseguro que vas a tener cambios considerables a nivel de actitud a nivel de pensamiento y a nivel físico mental cognitivo y social así que ahí están todas las indicaciones para que tengan un buen entrenamiento y no se olviden de hacer la vuelta a la karma en este caso y ya vamos a mantener esta posición no frenar de golpe el cuerpo y la mente asimile que estás volviendo a la karma recuerda hacer estiramientos quizás hacia el pie derecho al centro pie izquierdo podemos hacer estiramiento de cuádriceps flexionando bajamos a los antebrazos siempre rodilla en el suelo para el otro lado rodilla en el suelo antebrazo contrario doble antebrazo bien y esta posición también es muy rica para terminar te relaja bastante y aquí puede estar el tiempo que necesites para recuperarte ordenar tus ideas lo que queda del día y también sentirte con gratitud y plenitud porque lo que estás haciendo es para tu autocuidado autocultivo y tu mejor vivir recuerda que empiezas por ti mismo para poder contagiar al resto nos vemos marchigüe el viernes 13 de agosto con la cuarta cápsula espero que esta les motive les sirva llévelo a la práctica pueden hacerlo en el gimnasio en la casa al aire libre solos o acompañados no hay excusa para no estar activo y entrenando nos vemos